Y se queda tan ancho. Bueno, vamos con los datos de verdad. Venga, vamos con lo primero. Dice, estamos ahorrando, que estamos ahorrando. Bien, esta es la evolución del precio, factura mensual de electricidad, recibo medio, hogar medio, que lo calcula la Organización de Consumidores y Usuarios. Esta es la realidad, marzo de 2021, si nos fuésemos a febrero, tendríamos un recibo medio de 55 euros y nos estamos ahorrando tanto, 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 tanto en el recibo, que fíjense, es que no ha dejado de subir. De hecho, por cierto, antes del ataque de Rusia a Ucrania, que sucedió un 24 de febrero, fíjense ustedes cómo evolucionó el recibo. Oiga, los que dicen que todo es por Putin, pues menos mal que era todo por Putin, de 62 euros, o repito, 55 que era en febrero, hemos pasado nada más y nada menos que al mes de febrero a 110. En octubre ya se sobrepasaron los 100 euros de recibo medio. Y en estos momentos, agosto, 130,99 euros. Señor Sánchez, menos mal que estamos ahorrando. Menos mal, ¿vale? Vamos con la segunda de las mentiras. Según él, ¿cómo vamos a irnos a la nuclear? Si es que la nuclear, no, es que no sirve para nada, es que no da para nada, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a analizar lo que ha dicho Pedro Sánchez y vamos a compararlo con la realidad, ¿vale? Las mentiras de Sánchez sobre la nuclear. Tiempo para construir una central nuclear. Según él, 10, 15, 20 años, ni 10, ni 15, ni 20. Las centrales, incluso tirando de tecnologías más antiguas, 3, 4 años. Las de nuevas tecnologías se podrían construir en torno a dos años. Repito, lo más tarde, con el periodo más largo, 3, 4 años. Es decir, mentira rotunda. Por cierto, en esa misma intervención aseguró que es que el mercado de uranio estaba todo en manos rusas. Está todo en manos rusas. Siguiente mentira. El 8% está en manos rusas. Los principales productores en estos momentos, extractores y comercializadores de uranio son Canadá, digo yo que tiene muy poquito que ver con Rusia, ¿verdad? Y Australia, creo yo que tiene muy poquito que ver con Rusia. Por cierto, uno de los que tiene prácticamente lo mismo que Rusia, ¿quién es? Estados Unidos. Es decir, traducido, si cogemos Canadá, Australia y Estados Unidos, tenemos proveedores más que estables por más de la mitad de todo el mercado mundial de uranio para proveernos sin ningún riesgo bélico, sin ningún riesgo de invasión y avalando a países democráticos. Pero no, es que al señor Sánchez le gusta mucho más comprar a Rusia, por eso se está inflando a comprar gas ruso. Vale, vamos con la siguiente, dijo también, España no tiene uranio. De nuevo, según Sánchez no, de nuevo la realidad sí, pero nos hemos empeñado en que no se pueda explotar. Una mina en Salamanca cerrada por decisión oficial. ¿Había ofertas para explotarlo? Claro que había, que decidieron que no, porque es que había que boicotear la nuclear. Vamos con la siguiente, los demás países quieren nucleares, ¿qué dijo Pedro Sánchez? Según Sánchez, no, nadie está en estos momentos impulsando a la nuclear. ¿No se está impulsando a la nuclear? 485 nuevas están ya, o con el proyecto terminado y aprobado y aceptado, o en fase de construcción. Si nos vamos a planificación, nos vamos literalmente a 600, ¿vale? Pero dirían ustedes, ¿pero 485 son muchas? Directamente duplicar la capacidad actual de todo el planeta de centrales nucleares. En estos momentos, en estos instantes, todo el planeta, hay países que no, obviamente, pero todo el planeta está apostando por duplicar la capacidad de los reactores nucleares. Según Sánchez, nadie quiere las centrales nucleares. ¿Tenemos alternativas en viento y sol? Según Pedro Sánchez, sí. La realidad es que la capacidad de acumulación en estos momentos, para aquellos momentos en los cuales no haya sol para generar electricidad o no haya viento, es decir, por ejemplo, una noche sin viento, o por ejemplo, cuidado, que aquí la gente comete un error, dice, no, es que hace 40, 45 grados, seguro que está en estos momentos disparada la energía solar. Pues puede que no. En España, a partir de determinada temperatura, normalmente es con calima, y con calima baja la capacidad de los reactores, bueno, de los reactores, perdón, de los paneles. Bueno, según Pedro Sánchez, sí, la realidad es que en el momento en el que no contásemos con sol o con viento, nuestra capacidad real es de un 1% por acumulación. 99% se tendría que cerrar, industrias, casas, hospitales, semáforos, etc. Esto es lo que dice Pedro Sánchez, esta es la realidad. Vayan ustedes a creer las glorias técnicas que nos está recetando Pedro Sánchez con sus planes energéticos. Jesús Ángel, ¿cómo te quedas?